¿Qué es el curso de lengua de señas? También hay una iniciativa de parte de la universidad desde capacitar no solo al público sino también a las instituciones, sobre todo a las instituciones que están relacionadas con el cumplimiento de un deber dentro de la sociedad como es la policía y todo lo que es las fuerzas armadas. Así de esta manera ya prácticamente estamos próximos a iniciar un curso de capacitación para la policía de la provincia de Jujuy y también en los primeros contactos con la Gendarmería Nacional, quien también por iniciativa de ellos han solicitado se pueda concretar un curso de lengua de señas, con lo cual entendemos y esto nos parece bien que se haya creado esa conciencia dentro de todo lo que tiene que ver la sociedad en general, y las instituciones en particular que están viendo la importancia de formarse en este tipo de comunicación o sistema de comunicación en otros casos, pero que contribuyen a favorecer la accesibilidad y la inclusión de todos esos sectores que durante mucho tiempo se vieron desfavorecidos y hasta excluidos de la sociedad. Por supuesto nosotros a disposición con todos los equipos, tanto propios como externos, porque los intérpretes de lengua de señas en este caso y los formadores son externos a la universidad, pero ya vienen trabajando hace varios años con nosotros, así que ya es como que forman parte del equipo de Jujuy Prodic. Nosotros tenemos formaciones periódicas que siempre comenzamos con cursos básicos de lengua de señas, los cuales van en progreso, digamos, porque tienen una secuencia de formación, por lo tanto aquellos grupos que se formaron en el básico, o sea, es aquello que tienen que aprender todos los grupos, pasan luego a un siguiente nivel y así van subiendo de nivel y mejorando su formación. Así que eso, como digo, hay una programación ya de todos los años y ahí a la vez van surgiendo aquellos pedidos particulares, como en este caso te comentaba, de las instituciones.